Allá viene el malapaga Todo el mundo lo comenta con su cara bien lavada Pero la gente está alerta Se te disfraza de amigo con su trato te alimenta Y después que se ha confiado te lo aseguro cuñao Se pierden y no contestas Se te meten bajitico entre el sobaco y paleta Te dicen amigo mío la necesidad que afecta La necesidad que afecta Tengo la mujer preñada y la consulta me inquieta Préstame unos churupitos yo te transfiero a tu cuenta Hay unos que sacan fiaos se llevan una maleta Y te aseguran que el 15 tiene la plata completa Pero cuando llega el día buscan la excusa perfecta Y hasta te echan de enemigos pero más nunca le prestan Pero más nunca le prestan En estos días fui a cobrarle a un malapaga boleta Que se la da de malandro al tanero y boca abierta Lo fui a buscar con el 10 armado con escopeta Y me pagó por las malas Ahí le dejo esta receta Por hoy me escribió María Con su frase soñolienta Ofreciéndome unos verdes Que su mamá casi muerta Y yo como le creí Me robó sin darme cuenta A más de uno a jodido Agarren esa mapleta Me roba pero no importa Dios le cobrará la renta ¡Suscríbete! 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 Por ahí tengo un mal apaga Que ya me debe cincuenta Y cuando voy a su casa Cobrando lo que me resta Mándas a los muchachitos Que me atiendan a la puerta Me dicen, papá, esta grave Puede ser COVID que cargue Con una fiebre a cuarenta Hay otro que me bloqueó Y el buzón es quien contesta Lo llamé de otro teléfono Y atendió sin darse cuenta Y atendió sin darse cuenta Cuando me vas a pagar Más la paga sin vergüenza Me colgó pero le di Una insulta bien resuelta No mal apagues, cobrón Dice una frase muy cierta Cuando les deben se ponen Grosero que no respetan Pero si ellos son quien debe Se te pierden del planeta La mejor trampa es pagar Y tendrás puertas abiertas Y tendrás puertas abiertas No le fíen a la familia Que es la que más afecta Se grichan con todo el mundo Y con golpes que se aquietan Ayuda el que necesite No de la mano completa Y el que quiera que trabaje Pa' que tenga sus pesetas Pa'l último de este mes Tengo una lista resuelta La publicaré en mi estado Así que póngase alerta Y todo aquel que me deba No salga con morisqueta Porque lo tengo anotado Con la cédula completa En mi casa no se fía No se pide ni se presta Y el que sea un mal apaga Se merece la puñeta Mira Mira